Inventario 17BE-81832 corresponde a un vehículo Nissan Zuru modelo 1992 color rojo Este vehículo es una recuperación de robo Su fase delantera presenta varios tallones, cuenta con su parrilla y emblema Faros delanteros, no se alcanzan a ver con daño El cofre presenta varios rayones, la pintura ya quemada Pasamos a la parte del motor, no cuenta con batería Cuenta con su portafiltro de aire Radiador, tolva y su ventilador Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, el aceite es sucio Demasiado quemado el aceite Pasamos a su costado izquierdo, no cuenta con ring y llanta en la parte delantera Alcanzamos a ver componentes de la suspensión, parabrisas Nos alcanza a ver con daño, pintura del toldo ya quemada Cuenta con el espejo, varios rayones en ambas puertas Pasamos al interior, vestiduras de tela El vehículo es estándar, no cuenta con estéreo Su tablero roto No cuenta con tapetes Vestiduras en la parte trasera El respaldo doblado En cajuela no cuenta con accesorios La pintura del toldo, como se encuentra ya quemada El ring trasero doblado Su llanta completamente baja La parte trasera, su fascia presenta varios tallones Cuenta con su calavera izquierda Calavera derecha estrellada Pasamos a su costado, las puertas presentan ligeros rayones Cuenta con sus rines placasero Los rines doblados Llantas completamente bajas Completamente desgastadas Su puerta de escuadrano Cuenta con el espejo Pacino Cuenta con el término